Esta es HKK88 107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Buenos días, ¿qué tal amigos de la sintonía? Bienvenidos a las noticias. En esta mañana del viernes 15 de septiembre, fin de semana, quincena, día 258 del año, restan 107. La Comunidad Informa, un espacio comunitario donde nuestras comunidades pueden participar y dar a conocer lo positivo o lo negativo que sucede en su barrio, vereda, sector o institución. De 6 a 7 de la mañana, nuestras comunidades pueden participar al 315-631-3310, 315-631-3310, enviando sus mensajes, videos, fotografías de lo que acontece en su barrio, vereda, sector o institución. Tiempo seco para el municipio de Semitarra, fin de semana de amor y amistad, mañana 16 de septiembre. Ah, de razón que llegó Totono, porque mañana es día de amor y amistad. Totono, buenos días, feliz mañana. Saludito para mi gente del barrio Alfonso López, los que madrugaron hoy a sacar la basura. Hubo perezositos que la sacaron la noche anterior y hay regueritos en diferentes esquinas, por Dios. 6 de la mañana, 10 minutos, 107.7. Amigos conductores que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga, contarles el pico y placa para el día de hoy en Bucaramanga. Viernes 3 y 4, 3 y 4, pico y placa para Bucaramanga. Y mañana sábado 16, la restricción será para los vehículos cuya placa termina en 9 y 0. 9 y 0 para mañana la restricción en Bucaramanga. Uy, Jason Figueroa, ¿qué tal? Qué bueno volverlo a ver por acá. Muy buenos días. Para mi gente del kilómetro 17, en la vía Landazuri, una feliz mañana de viernes. Gilberto Sánchez Cruz, buenos días. Aquí vamos conectando poco a poco a los oyentes que van ingresando a las noticias con Solar Estéreo. A las 6, 11 minutos, saludito a doña Consuelo Jerez, a Daniel Gutiérrez, oyentes desde Corinto y desde Cerro de Armas, respectivamente. No sé si doña Rosalía Herrera me estará escuchando en el kilómetro 21 porque hasta el día de ayer completaban ocho días sin energía. Mejor dicho, desde el día de la tempestad como que se hubo, se presentó el daño y allí, a pesar de ver el cable tirado al lado de carretera, no se ha solucionado. Hasta ayer no se había solucionado el problema de la energía eléctrica en el kilómetro 21. Me contaron que ya habían hecho el llamado o el protocolo correspondiente que es primero llamar a la línea 115, pero que, a pesar de que el cable se ve caído allá a orilla de carretera, nada que solucionan este problema. Don José Armando Galindo, muy buenos días a mi gente en la sintonía desde el kilómetro 15, oyentes desde el kilómetro 21, desde Morro Negro, escuchando Solar Estéreo. Don Armando Galindo, buenos días. Las seis de la mañana, doce minutos, en Solar Estéreo. Aquí estamos con la información local, departamental, nacional e internacional. Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario. En la Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa, primera emisión. Noticias regionales, nacionales e internacionales en Solar Estéreo. La Comunidad Informa, primera emisión. La Comunidad Informa. La Comunidad Informa, primera emisión. Suspendida para todo el municipio de Cimitarra por un daño que se presentó en la fibra óptica que surte a los diferentes proveedores del municipio. Entonces, esto es como que de Azteca, si no estoy mal, le surte a todos los proveedores, hubo un daño en la fibra óptica, uno o tres daños, si no estoy mal, tres cortes por ahí en esa cuestión. Y pues nos dejaron al municipio de Cimitarra sin el servicio de internet. Entonces, para que nos demos cuenta, todo como el ser humano se ha visto en la necesidad de suplirse muchas cosas por medio del internet. Uno diría no, pero en el tiempo de antes. Pero entonces ahí está la palabra clave. En el tiempo de antes, en el de ahora no, porque sin internet hubo muchas falencias, pocos servicios de ciertas cosas, de los corresponsales bancarios, de las entidades que reciben pagos de facturas y todo esto. No solamente era el Facebook, no, todo lo que tiene que ver con el movimiento del municipio, incluso algunos bancos que estaban trabajando con la red que ellos trabajan, que no tengo ni idea cuáles, a veces también se les caía. Entonces, estábamos varados, gracias a Dios ya se retornó el servicio de internet y nos podemos ver aquí nosotros hoy. Hoy es viernes 15 de septiembre y mañana tendremos la celebración de amor y amistad a nombre de las siguientes casas comerciales. Así que entre hoy y mañana recibimos inscripciones para quienes van a participar, acercarse a la carrera cuarta número 721 a inscribirse. Confitería Punto Mágico, Autoservicio Dani, Juan Carlos Barrera Naranjazo, Estadero Carbolán, Mercomatz Nimar, Megatienda Central Park, Panadería, Cafetería y Restaurante La Espiga, Tienda Naturista La Casa Verde, Floristería La Vocación, Tienda y Variedades Miller, Lavadero de Carros y Motos, Calle 9, Parque Lineal, Variedades Caliche, Centro Naturista Bionatura y Joana Ardila Pinzón. Son patrocinadores de la celebración de mañana, Día de Amor y Amistad, sábado 16 de septiembre, Solar FM, Estéreo y el Comercio, celebramos esta fecha especial. Sistema Informativo Paso al panorama departamental, nacional e internacional, con las noticias de hoy viernes. Pero antes tenemos por acá información del juzgado segundo promiscuo municipal de Cimitarra, por medio del cual se cita a la señora Gladys Castañeda, quien reside en el barrio Lagos 2 de este municipio, para que comparezca el 29 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana. 29 de septiembre a las 8 y 30 de la mañana para llevar a cabo audiencia concentrada dentro de la investigación de la referencia adelantada por la Fiscalía Segunda Local de Cimitarra. También se cita a los señores Luis Fernando Amado Aparicio y Edi Joana León Torres para el día 2 de octubre de 2023 a las 10 y 30 de la mañana. Para el 2 de octubre de 2023 a las 10 y 30 de la mañana se citan a Luis Fernando Amado Aparicio y Edi Joana León Torres para llevar a cabo audiencia concentrada al interior de las diligencias de la referencia. Información que llega por parte del doctor Enrique Forero Ardila, juez segundo promiscuo municipal de Cimitarra. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana. La comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La comunidad informa primera emisión. La comunidad informa primera emisión. Ya capté el mensaje, doña Yolanda Molina. Muchas gracias. Que por la falta de internet tampoco hubo entrega de medicamentos. Vea, otra de las cosas que estamos ahí como agarraditos de la tecnología o nos jodimos. Víctor Manuel Hernández Martínez. Buenos días, Martica. Dios los bendiga a usted y su grupo de trabajo. Muchas gracias. Igualmente, Doris Ariza Morales. Buenos días, bienvenida a las noticias. Las seis de la mañana, diecisiete minutos. Aquí estamos. Recuerden, inscripciones abiertas para participar mañana en la celebración de amor y amistad. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Las noticias para hoy, mucha atención. Fiscalía alerta que más de mil cien municipios del país están en riesgo electoral. La Fiscalía General de la Nación y su representante Francisco Barbosa confirmaron que más de mil cien municipios de Colombia tienen amenaza a menos de dos meses de las elecciones regionales del próximo veinte y nueve de octubre. Esto dijo el ente acusador. En la tarde de este jueves catorce de septiembre, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, detalló que en más de mil cien municipios de Colombia hay riesgo electoral de cara a las elecciones del próximo veintinueve de octubre. Tenemos un mapa de riesgo electoral en el cual tenemos más o menos doscientos sesenta y un municipios en riesgo alto, cuatrocientos noventa y cuatro en riesgo medio y trescientos sesenta y seis en riesgo bajo en el país, afirmó el jefe del ente acusador. Las alarmas que prendió Francisco Barbosa se dan luego de que la Defensoría del Pueblo alertara que cerca de trescientos municipios también presentan riesgo de cara a las elecciones regionales del próximo mes de octubre, cuando se elegirán alcaldes, gobernadores, concejales y diputados en todo el país. En medio de su discurso, el fiscal hizo un llamado para conversar y realizar labores de la mano del Registrador Nacional, Alexander López. No podemos dejar las elecciones en manos de solo lo que haga el registrador. Esto requiere la ayuda del Ejército, la Policía Nacional, porque lo que ha venido ocurriendo es que, ante la ausencia de política de seguridad, no genera tranquilidad. Hace pocas semanas, cuando la Defensoría del Pueblo lanzó la alerta en al menos trescientos municipios, el presidente Gustavo Petro dijo que en el territorio nacional no eran más de diez los municipios que tendrían riesgo por parte de los grupos al margen de la ley y a los pocos días de los comicios. De igual forma, la Misión de Observación Electoral, MOE, alertó que el 2023 podría convertirse en uno de los años electorales más violentos en Colombia. Las seis de la mañana, veinte, en Solar Estéreo. Sistema Informativo Llegando a la sintonía, por acá me escribe Jason Figueroa. Dios te bendiga, Marta y todos los imitarreños. Amén. Igual. Jesús Salamandra Paredes da Silva. Muy buenos días, Martica. Un saludo desde el Andasuri. Mi Dios te bendiga. Amén. Gracias, Jesús. También Doris Ariza Morales. Amén, Martica. Igualmente. Oyentes que me acompañan a esta hora, no sé si tengo el internet lento en mi celular, si es mi celular o está la señal así un poquito lenta en mi celular. Las seis veinte minutos en Solar 107.7. Otras noticias a esta hora. Tres mil quinientos treinta y dos reportes recibió el Servicio Geológico Colombiano por el sismo de magnitud cinco punto cinco con epicentro en Zapatoca. Este es el mismo que sentimos ayer. Bueno, yo no lo sentí, pero sí se sintió en cimitarra a las dos de la mañana. Sí, es el mismo. De acuerdo con el boletín del Servicio Geológico Colombiano en Santander y otros departamentos, se registró un fuerte movimiento que ocurrió a las dos y un minuto de la mañana de este 14 de septiembre a una profundidad de 154 kilómetros. Ayer como no había internet, por eso esta noticia estuvo así como que muy pocos la conocían, pero sí, ayer tembló a eso de las dos de la mañana a un minuto y en el noticier. Ayer tuvimos un espacio comunitario más o menos algo diferente como con música colombiana y con algunas de las noticias que teníamos conocimiento, que eran muy pocas al no haber internet, pues no conocíamos lo que pasaba a nivel departamental, solo que hay algunos celulares que tienen activado o que uno le activa, ¿no? Lo de la alerta contra sismos y para los que se dieron cuenta fue por esto, porque el celular les avisó que estaba ocurriendo en el momento el temblor y los reportes que se vieron fueron muy pocos porque, como les digo, no solamente era la señal de internet de Wi-Fi, sino los datos tampoco funcionaban a plenitud el día de ayer. Pero entonces aquí nos encontramos con la noticia de lo que fue los reportes del Servicio Geológico Colombiano y el temblor que se sintió. El Servicio Geológico reveló que recibió 3.532 reportes. La información obtenida por el Servicio Geológico, gracias a los reportes enviados por la comunidad, se pueden consultar en el enlace del Servicio Geológico Colombiano, donde muestran que el sismo tuvo una magnitud de 5.5. Yo había visto en algunos informes que era de 5.0, pero fue 5.5 y el epicentro fue en Zapatoca. De acuerdo con el boletín, en Santander y otros departamentos se registró un fuerte movimiento que ocurrió a las 2 de la mañana con un minuto, con una profundidad de 154 kilómetros. El punto limpio metropolitano de Bucaramanga se ubica en la Ciudadela Real de Minas, en la avenida Los Amanes y la calle 56, justo al lado del Parque Los Sueños. Las personas pueden llevar... Bueno, esto es otra cuestión. El caso es que con el sismo que se percibió en varias ciudades de Colombia, se sintió, pero mucho más fuerte en el territorio santandereano. Este es el segundo registrado en la madrugada del jueves. O sea, que hubo un primero. El primero ocurrió a la 1 y 44 de la mañana. También se sintió en Los Santos y su magnitud fue de 3.0. Dos seguiditos, por Dios. Las 6.23 minutos, 107.7. 6 de la mañana, 23. Buenos días, Camila David. Bendiciones para ti también, muchas gracias. Graciela Salazar, ¿qué tal? Feliz mañana. Mari Castañeda, buenos días, mi gente de España. Ayer estaba el cumpleaños y la mamita de Mari. Saludito un día después, pero con los mismos deseos de que tenga mucha vida y salud. Andrés Uneme Chacón, muy buenos días, bienvenido. 6 de la mañana, 24. Otras noticias en la Comunidad Informa. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Pero antes un tintico. Atención, mucha atención. Reportan retraso en entrega de cadáveres en Barranca Bermeja por ataque cibernético nacional. La Secretaría de Salud de Barranca Bermeja confirmó que hubo demoras en la entrega de los cuerpos de tres personas tras las fallas de la plataforma RUAF, mediante la cual se generan los certificados de defunción. El ataque cibernético que sufrieron varias entidades del Estado colombiano, considerado uno de los más graves de la historia del país, empezó a sentirse en Barranca Bermeja, ya que hubo demoras en la entrega de los cuerpos de tres personas fallecidas con las cuales no se había podido generar su certificado de defunción, el cual es de carácter obligatorio para iniciar los trámites de traslados e inhumaciones. Abro comillas. Mi padre, por condiciones médicas, murió. Y nos dicen que por fallas en la plataforma debemos esperar a que se pueda realizar el trámite del certificado de defunción para que ahí sí se pueda proceder a la entrega del cuerpo. Ya tenemos dos días esperando. Esto es terrible para quienes, aparte de sufrir por la pérdida, tenemos que esperar para que nos entreguen el cuerpo y darle cristiana sepultura. Y lo único que nos dicen es que hay que esperar que están resolviendo. Cierro comillas. Manifestó una de las afectadas. Según José Antonio Rodríguez, profesional de la Secretaría de Salud de Barranca Bermeja, este trámite lo realizan las entidades de salud a través de la plataforma de registro único de afiliados, RUAF, de la cual hacen parte el módulo de nacimientos y defunciones y que es operada directamente por el Ministerio de Protección Social. Esta es una plataforma que ha tenido problemas por ataques cibernéticos y en este momento no se puede registrar absolutamente ningún nacido ni tampoco ningún fallecido. Lo que se evidencia es que en este momento, cuando cada institución hospitalaria, que cada una tiene su usuario, entra directamente a ella, se evidencia que la página está caída. Esto es ajeno a nuestras competencias porque eso lo maneja directamente el Ministerio, advirtió. Asimismo, el profesional explicó que el ente territorial estableció un plan de contingencia que permitirá el primer renglón evitar que haya represamiento de cadáveres en casas, clínicas u hospitales. Vamos a volver al método antiguo y por eso establecimos que por el momento se debe llenar el registro de nacido vivo o de defunción a mano, como se hacía anteriormente, para poder subirlo de manera posterior a la plataforma cuando entra de nuevo en operación y se haya normalizado el servicio. Para el caso de los fallecidos en casa, que es la problemática más álgida, la entidad pide a familiares tener paciencia. Esto es lo más dramático que tenemos y por eso le decimos a la comunidad que si el familiar fallece en casa tengan un poco de paciencia. Los certificados que están pendientes esperamos en las próximas horas estén llegando y podamos repartirlos a las IPS, que son las encargadas de entregarlos y así se pueda surtir el trámite para el respectivo traslado funerario, dijo. Entretanto, las personas que fallecen en clínicas u hospitales, el funcionario pidió a las entidades de salud que mantengan los cuerpos en condiciones de conservación adecuadas. Tenemos ya la coordinación con las entidades de salud para que tratemos de trabajar de esta manera mientras se supera el problema. Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Juan Chuel de los Tintos no ha llegado a la sintonía, ni ha llegado con un tinto Buenos días, bella mujer, ¿cómo estás? Bien, gracias Andrés, Dios te bendiga Marta Tobar desde Tabio, Cundinamarca Por favor, me abrazas a Doña Aleja Saluditos Eulalia Quintero, muy buenos días, bienvenida a las noticias Ya tenemos las 6 con 28 minutos Más información Atención, Abuelito murió por bala perdida en el norte de Bucaramanga El incidente ocurrió alrededor de las 7 y 38 de la mañana de este jueves 14 de septiembre en la Carrera 18 con Calle Quinta del mencionado barrio La víctima, que hasta el momento no ha sido identificada, vestía camisa amarilla y pantalón azul El CTI de la Fiscalía asumió el control de la investigación después de que un hombre de aproximadamente 72 años muriera a causa de un disparo de arma de fuego mientras caminaba por el barrio Comuneros al norte de Bucaramanga El incidente ocurrió alrededor de las 7 y 38 de la mañana del jueves 14 de septiembre en la Carrera 18 con Calle Quinta del mencionado barrio La víctima, de acuerdo con el informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga recibió un disparo en la región abdominal por razones que están siendo investigadas Testigos presenciales informaron que logró caminar una cuadra después de recibir el disparo antes de colapsar De inmediato, esta persona fue trasladada al Hospital Universitario de Santander por una patrulla de la policía pero ingresó sin signos vitales por lo que inmediato comenzaron a averiguar cosas sobre el hecho Aunque los motivos del tiroteo aún no están claros se ha confirmado que el hombre no era el objetivo previsto del ataque Según una versión en el barrio, los disparos aparentemente iban dirigidos a otra persona que logró esquivarlos y fueron realizados por individuos en motocicleta que se dieron a la fuga de manera inmediata Las autoridades están revisando cámaras de seguridad en el área para obtener más información sobre el incidente El cuerpo del fallecido será trasladado a Medicina Legal en el barrio Campo Hermoso donde se espera que sea identificado por médicos forenses y posteriormente reclamado por sus familiares La investigación está en curso para esclarecer los detalles del tiroteo y dar con los responsables Don Enrique Rodríguez, buenos días ¿Cómo están? No me regañen, por favor, casi que no vuelven Falta de internet Nosotros estábamos aquí, pero solamente nos podían escuchar en la 107.7 No hubo internet dos días Bueno, se fue ayer a las 6 de la mañana No, perdón, antier a las 6 de la mañana y por eso ayer tampoco no alcanzamos a salir al aire Llegamos después de mediodía a www.solarefm.com.co y con la bendición de Dios hoy nuevamente aquí al aire mientras haya internet porque es que suele suceder que es el internet el que molesta el que no está trabajando el daño de esta vez sí fue general para todo el municipio a veces es solamente nuestro proveedor el que nos saca del aire a las 6 de la mañana y ya no es culpita pero aquí estamos, gracias o sea que sí nos extrañaron, ¿cierto? Don Enrique Buenos días Astrid Yolanda Arisa Acevedo ¿Qué tal? Feliz mañana Juanca, buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Marleni Zapata Buenos días Martica Un excelente y bendecido día Saludito para la familia Zapata Pérez en el Carmen de Chucurí, Santander Dios los bendiga La familia Zapata Pérez Gracias Marleni Un abrazo Dios te acompañe 6.32 minutos Antes de continuar con la información tengo por acá un mensaje que les envía la tienda naturista Bionatura Calle Quinta Frente Amor y Fresa que también son patrocinadores de la celebración de mañana Día de Amor y Amistad Para las mujeres Bionatura presenta un producto para su salud mental e íntima Salfem Ayuda a eliminar quistes miomas calores de la mujer menopausia y ayuda a controlar el ciclo hormonal Consígalo en Bionatura Frente Amor y Fresa Carrera Quinta número 525 en el parque principal celular 314 727 67 67 00 Las 6.32 minutos en Solar Estéreo desde el lavadero de carros y motos calle Novena Parque Lineal Diego Norelis ahí está me envió fue un audio hoy Sebastián Ibreizer Diego Norelis camellosos no somos los únicos pero si los mejores buenos días saludito para doña Graciela Arisa bendiciones feliz día para ti también un abrazo a las seis con treinta y tres más noticias Sistema Informativo En Málaga entregaron un contrato de sesenta y cuatro mil millones de pesos en menos de una semana la Procuraduría General de la Nación abrió y delegación previa contra funcionarios por establecer del Hospital Regional de García Rovira que presta sus servicios en Málaga Santander por presuntas irregularidades en el contrato para adecuar y ampliar la estructura física de la empresa social del Estado por más de sesenta y cuatro mil millones de pesos y un plazo de ejecución de tres años el ente de control indaga si en menos de una semana el Hospital Regional de García Rovira adelantó una convocatoria pública por sesenta y cuatro mil veintiocho millones el proceso terminó con único oferente y sería adjudicado en las próximas horas como se dio a conocer en artículos que publicó un medio regional los días tres y nueve de agosto de dos mil veintitrés de acuerdo con las notas de prensa las directivas del Hospital Regional de García Rovira volvieron a recurrir a las convocatorias express para adjudicar millonarios contratos y no permitir la pluralidad de oferentes en contravía del principio de selección objetiva y dificultando la libre concurrencia a la convocatoria pública cero cero tres de dos mil veintitrés que había que se habría adjudicado en menos de una semana la Procuraduría Regional de Instrucción de Santander inició la recolección de pruebas que permitan individualizar a los presuntos infractores para lo cual ordenó realizar la inspección disciplinaria al SECOP con el fin de consultar descargar y adjuntar a las presentes diligencias los documentos que se encuentran publicados respecto de este proceso contractual de acuerdo con información proporcionada a el frente fue el ministerio de salud y protección social la entidad que pidió al ministerio público la apertura de la investigación disciplinaria pero en su solicitud la jefatura de la cartera de la salud mencionó como artífices del detrimento patrimonial a José Luis Medina Romero gerente y representante legal del hospital regional de García Rovira asimismo el ministerio de salud pidió a la procuradora suspender el proceso de convocatoria pública adelantado por la gerencia del hospital para ejecutar las obras de adecuación y ampliación de su estructura física por valor superior a los 64 millones 28 mil 82 pesos de los cuales el ministerio de salud asignó una partida de 60 mil millones de pesos en la carta enviada por el director jurídico del ministerio de salud Rodolfo Enrique Salas a la procuradora Margarita Cabello se advierte que el gerente del hospital regional de García Rovira fue en contravía del principio de selección objetiva y dificultó la libre concurrencia y pluralidad de oferentes ya que el proceso de licitación solo se publicó durante dos días es decir otorgando un plazo de erradicación de ofertas entre el 25 y 27 de julio de 2023 como consecuencia de lo anterior el ministerio de salud y protección social conoció que los términos de la licitación es decir los índices de capacidad financiera y otras exigencias expuestos por José Luis Medina Romero en su calidad de gerente y representante legal del hospital regional condujeron a que se presentara como un único oferente el consorcio de García Rovira a quien se le otorgó el contrato de ejecución de las obras el jueves el jueves 3 de agosto de 2023 y a propósito de obras seguimos recordando a la comunidad del municipio de Cimitarra que deseen apoyar la construcción de las gradas con tarima para el SICA primaria una pequeña obra que se han propuesto los docentes padres de familia y alumnos dejar para el colegio este año pueden llevar su aporte en ladrillo H10 en varilla de 4 pulgadas y media o cemento lo que ustedes puedan aportar llevarlo allí al SICA primaria las 6.37 don Armando Galindo buenos días un saludito de buenos días para doña Graciela Arisa para Camilo Mateus Cardona voy a mirar por aquí a ver si tengo algo pendiente que don Armando me está timbrando hace algún momento las 6.37 minutos las noticias desde Cimitarra Santander hoy viernes 15 de septiembre trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la Comunidad Informa Primera Emisión la Comunidad Informa Primera Emisión noticias regionales nacionales e internacionales en Solar Estéreo la Comunidad Informa Primera Emisión la Comunidad Informa buenos días Martí que excelente día por acá en el morro de nuevo subí ayer en la tarde después del aguacero que cayó después de mediodía pero anoche se nos fue la luz de nuevo un bendecido día y fin de semana don Armando Galindo y mi gente de Morro Negro se encuentran sin energía eléctrica lo que decíamos también del kilómetro 21 que llevan varios días sin energía por favor cuadrilla de la ESA a los del 15 ya se le hizo el respectivo protocolo de llamar a la 115 pero allí continúa el problemita saludos para mi gente de Landazuri a nuestra gente también de la calle La Cadena ahora me salí de la transmisión y no me encuentro 6.38 minutos Escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Camilo Mateus Cardona ya me encontré María Rosalba Fajardo hola buenos días un abrazo para Marta Tovar y todos los que continúan conmigo los que logro ver por acá en la transmisión que hace Solar Estéreo a través de Facebook Live a veces se pone un poco difícil bastante difícil encontrarnos en Facebook 6.39 minutos 107.7 con más información en Bucaramanga rescataron a un gato que era maltratado por su dueño la denuncia fue hecha por un vecino que grabó el momento exacto en el que se golpeaba al felino en una acción conjunta del Escuadro de Protección Animal de Bucaramanga conformado por la Policía Metropolitana la Inspección de Policía de la Secretaría del Interior y un médico veterinario de la Secretaría de Salud y Ambiente Municipal se rescató a un gato que era víctima de maltrato en su apartamento en el barrio Sotomayor la dramática situación se hizo pública a través de un video grabado por un vecino que mostraba a un hombre propinando varios golpes al indefenso felino en el patio de un edificio de apartamentos las impactantes imágenes generaron indignación en la comunidad y en las organizaciones defensoras de los derechos de los animales el alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas Rey respondió de inmediato a la denuncia y solicitó a las autoridades pertinentes verificar la condición del gato de ocho meses de edad después de la visita el inspector ordenó la aprehensión preventiva y el traslado del gato a la unidad de bienestar animal para una evaluación más profunda de su estado de salud en sus redes sociales el alcalde Cárdenas Rey anunció que se iniciará un proceso policivo contra el presunto agresor y se analizará la posibilidad de dar en adopción al gato rescatado este caso de maltrato animal ha generado una reacción unánime de rechazo por parte de la comunidad que espera que se apliquen las sanciones pertinentes y que se brinde protección al felino traumatizado es el segundo caso de maltrato animal que se registra en Santander en las últimas horas ayer se conoció un video en el que se observa al conductor de un carro particular arrastrando a un perro por una carretera del municipio de Barbosa al sur del departamento cosas que pasan y ahí es donde necesitamos unos castigos ejemplares para que las personas tomen conciencia y ve hasta dónde se les puede ir si siguen maltratando los animales y no solamente es golpearlos el maltrato animal también se ve cuando los abandonan el maltrato animal también se ve cuando les niegan la comidita cuando les niegan los servicios médicos por cierto ayer me envió Ferraro una fotografía de una perrita que tiene creo que se llama moquillo y que se están necesitando fondos las personitas que de pronto no son muy constantes en la compra de las boletas que se rifan cada mes para recoger fondos a los animales de la calle pueden colaborarnos con alguito pueden acercarse con Ferraro al 316-372-2200 lo ubican a ver cómo pueden colaborar o van a una veterinaria y dejan un bono pago para los gastos de esta perrita que tiene moquillo por favor 316-372-2200 para ayudar en algo a subsanar tanta desgracia que hay en los animalitos de la calle los que no tienen quienes de un techo una comida los que esperan a que llegue Ferraro por las noches alimentarlos ellos están necesitando de nosotros buenos días Luis Alfredo Fajardo Tobos feliz mañana Marta Almeida desde el barrio Lagos Quinta de la ciudad de Bucaramanga en sintonía buenos días 6 de la mañana 42 sistema informativo en Bucaramanga capturaron a un hombre que asesinó a su propio hermano un hombre fue capturado por la policía de Bucaramanga sindicado de haber asesinado el año pasado a su hermano en Barranca Bermeja la policía nacional capturó por orden judicial a un hombre por el delito de homicidio agravado y tráfico fabricación porte o tenencia de armas de fuego los hechos que se encuentran vinculados sucedieron el pasado 31 de mayo en 2022 en Barranca Bermeja cuando este sujeto al parecer con un arma de fuego acabó con la vida de su hermano Néstor Arley Valle Quintero esa captura se dio a través de una operación que se realizó en el barrio Larcón cuando los uniformados al realizarle un registro y verificación de antecedentes se dieron cuenta que era requerido por la Fiscalía Segunda de Barranca Bermeja la soledad y el silencio imperaban en la mañana de ese día en la calle 48 del barrio 9 de Abril de Barranca Bermeja los habitantes de la zona despertaron aún sin creer lo que había ocurrido la noche anterior y en medio del asombro que preguntaban qué motivó a un joven vecino a propinarle dos disparos y causar la muerte de su propio hermano todos estamos muy consternados aún no salimos del asombro por todo eso que ocurrió anoche es una tragedia para esa madre no entendemos qué llevó al joven a hacer lo que hizo porque hace algunos días incluso vimos departiendo a toda la familia dijo un habitante del sector los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche de ese martes según testigos Elianmer Chan Quintero llegó a la cuadra en una motocicleta con otro sujeto bajó sacó un arma e hizo dos disparos al aire posteriormente subió y disparó contra una vivienda vecina en la que quedaron las marcas en la noche primero sonaron tres tiros porque él recorrió la cuadra antes hizo dos tiros al aire y el otro se lo pegó a la casa de la vecina que ahí tiene la marca de la bala dijo uno de los testigos posteriormente según el relato de vecinos del sector el joven ingresó a la humilde vivienda donde se encontraba su progenitora su pequeño sobrino a su cuñada y su hermano Néstor Arley Valle Quintero ingresó a la habitación y sin mediar palabras bajo la mirada atónita de su propia madre Eliana habría disparado en dos ocasiones contra la humanidad de su hermano ocasionándole la muerte de manera instantánea escuchamos a la esposa del muchacho que salió gritando muy desesperada y llorando ella gritaba y decía que lo habían matado en ese momento ella estaba en la casa con el bebé la mamá y el muchacho que mataron y ahí es donde todos los vecinos salimos y nos enteramos de lo que había hecho el hermano Néstor estaba en la habitación con la señora y ahí delante de ellos es cuando le dispara varias veces y lo mata relató un vecino David Arisa Reyes buenos días Martica saludo desde Bogotá un excelente día para todos feliz fin de semana y de amor y amistad gracias David Blanca López buenos días bendiciones un abrazo grande desde Cartagena Martica feliz fin de semana para todos y para todas muchas gracias desde el Alfonso López Constanza Slendy Fajardo buenos días las seis cuarenta y cinco minutos ciento siete punto siete saludito para mi gente de la ESA que por favor no olviden que el kilómetro veintiuno y Morro Negro se encuentran sin energía eléctrica sistema informativo en quince minutos serán las siete ayer alguien me decía acerca de el municipio de Cimitarra cómo tiene de costosos los arriendos en Cimitarra un apartamento de dos habitaciones con sala comedor servicios lo normalito ya no se baja de quinientos mil pesos qué está pasando en Cimitarra en qué momento le subieron tanto a los arriendos en nuestro municipio por eso es que hay muchas personas que se van en ocasiones hasta sin pagar el arriendo cómo va a vivir uno con un mínimo y pagando seiscientos mil pesos de arriendo y aparte de eso súmele los servicios a cuánto asume a cuánto sube esta deuda mensualmente por favor seamos conscientes de que en Cimitarra aquí las empresas o entidades que paguen más de un mínimo dónde muy poquitas no hay cama para tanta gente muy buenos días familia solar y mi querida Cimitarra excelente día para todos mañana es día de amor y amistad y Solar Estéreo tiene una celebración especial para todos ustedes inscríbanse en la carrera cuarta número siete veintiuno salga salga de su casa bien informado mató a golpes a su expareja delante de su hijo y ahora va a la cárcel el feminicidio de Madeleine y Lisette Jiménez Vergel ocurrió el pasado primero de septiembre la mujer tenía treinta y tres años y el ahora procesado tiene veintiuno a Madeleine y Lisette Jiménez Vergel la mató a golpes su expareja sentimental el pasado primero de septiembre mientras dormía con su pequeño hijo eran las cuatro de la madrugada de ese viernes la mujer de treinta y tres años estaba en su vivienda cuando apareció violentamente José Luis Maldonado Carreño su excompañero Madeleine residía en el municipio de Chiriguaná Cesar en una zona cercana al cementerio el hombre irrumpió en la casa y de inmediato agredió a la mujer los vecinos de Madeleine aseguran que el sujeto le dio patadas y puños cuando el tipo se dio a la huida a ella la llevaron al hospital local malherida pero los esfuerzos fueron en vano a Maldonado Carreño de veintiún años lo capturó la policía esa misma tarde en el sector de Puerto zona rural de Ciriiguaná Madeleine tenía un niño de un año y medio las versiones de los testigos dicen que esa madrugada la mujer dormía con el niño cuando llegó su expareja con la intención de tener intimidad con ella ante la negativa de la mujer el sujeto la golpeó fuertemente delante de su hijo y luego le quemó la ropa esa semana la fiscalía confirmó que un juez con función de garantías envió a la cárcel a José Luis Maldonado Carreño como presunto responsable del delito de feminicidio agravado de acuerdo con las investigaciones adelantadas Maldonado Carreño habría atacado a la víctima con puños y patadas ante la negativa de ella continuar con la relación señaló la fiscalía para aquellos maltratadores que creen que un puño no hace nada que una patada no hace nada desde las palabras sueces en adelante ya van haciendo mucho Claudia Estrada buenos días como amanecieron bien gracias a Dios un abrazo y bienvenida seis cuarenta y nueve minutos en solar Sistema informativo Policía que coja lo suba la grúa Alferez inmoviliza la moto de un uniformado el video de un guarda de tránsito inmovilizando a un policía en Buenaventura ya es viral las opiniones en cuanto a la conducta están divididas en redes sociales ya es viral la acción de un guarda de tránsito que sin titubear inmoviliza la moto de un policía este hecho ocurrió en Buenaventura en el video se logra ver que los policías tratan de mediar para evitar que se lleven el automotor pero no logran convencer al guarda de tránsito quien vehemente responde policía que coja lo suba a la grúa los uniformados de la fuerza pública le pidieron al hombre que no fuera grosero lo que causó más controversia entre los integrantes de ambas instituciones finalmente entre discusión y discusión la moto fue subida a la grúa y llevada a los patios al lugar llegaron varios uniformados de ambas instituciones y testigos que grabaron lo sucedido la tarde del miércoles 13 de septiembre la infracción que habría cometido el policía sería haber dejado mal parqueada la moto en redes sociales las opiniones del comportamiento del guarda de tránsito son divididas por una parte hay quienes respaldan el accionar del hombre y dicen que la ley debe ser para todos mientras que a otros les pareció grosera y exagerada la actitud y aquí en cimitarra que no ve motos carros mal parqueados por todo lado claudia estrada saludando a toda la familia y amigos que dios los bendiga siempre de parte de claudia estrada las 6.50 minutos a propósito yo he visto por los lados del barrio el diamante eso sale a ser calle novena con carrera 10 o 11 por donde está el lavadero de carros de diego norelis por ahí está una oficina que dice algo de tránsito o sea ya la oficina de tránsito no funciona aquí en la carrera cuarta con calle siete esquina allá dice o va a quedar allí la van a trasladar ahora si la van a montar en forma de cimitarra 6.51 de parte de quien en otras noticias insólito llamó a pedir dinero para decir donde dejó el cuerpo de su expareja los familiares de la joven asesinada contaron que el sujeto los llamó del celular de la víctima y les contó todo lo que hizo con ella estefanía guerrero gómez una joven madre de dos hijos le anunció a su familia que emprendería un viaje con su ex compañero sentimental indignación y repudio eso es lo que sienten los habitantes del valle del cauca y quindío luego de conocer otro feminicidio esta vez la víctima fue estefanía guerrero gómez de 26 años madre de dos pequeños que aún preguntan por ella la mujer fue asesinada presuntamente por su expareja sentimental quien nunca aceptó que ella no quisiera volver a estar con él la asesinó a cuchilladas y lanzó su cuerpo a un cafetal en el municipio de alcalá valle del cauca lo que se conoce es que estefanía salió de su casa en armenia para encontrarse con su expareja quien le aseguró que sólo se verían para que ella le diera el visto bueno a una casa que él pensaba comprar para sus hijos los familiares de la víctima aseguran que el feminicida es John Jairo Gudelo con quien la mujer tuvo varios años de relación contaron que la mujer salió de su vivienda el sábado 9 de septiembre y los llamó para decirles que iba hacia el valle del cauca para comprar una casa sistema informativo 652 los que dieron la orden en tierra alta quieren que vuelvan los paramilitares Gustavo Petro el presidente Gustavo Petro aseguró que este no es un caso aislado un contundente rechazo a lo ocurrido en tierra alta Córdoba donde militares se hicieron pasar por disidentes de las FARC hizo el presidente Gustavo Petro en medio de un evento con movimientos sindicales Gustavo Petro aseguró que se debe esclarecer quién dio la orden pues el objetivo fue que la sociedad entrara en caos impedir la movilización campesina y que vuelva el paramilitarismo no es lo que intentaba hacer el grupo de soldados jóvenes sin saber ellos qué pasaba cuando se disfrazaron de miembros de las disidencias en el sur de Córdoba no es un caso aislado dijo el presidente y añadió que buscaban quienes dieron la orden no era un mensaje a los pobladores humildes del manso el mensaje era para la sociedad y decirles que el gobierno está hundiendo a Colombia en el caos hay que poner orden incluso el presidente dijo que con este acto podría revivir el paramilitarismo en Colombia los que dieron la orden de los hechos lo hicieron porque quieren que los hacendados vuelvan a ser paramilitares no vayan a ser estúpidos en eso por último el jefe de estado advirtió que ningún soldado se debe prestar otra vez a fusilar jovencitos y a matar campesinos eso no puede ser en Colombia ningún soldado de la patria se puede prestar a este tipo de órdenes porque eso solo lleva a la barbarie el ejército de Colombia no se llena de gloria y honor se llena de sangre no ese es el camino se llena de indignidad una niña murió cuando consumía su refrigerio en un colegio de Mosquera Cundinamarca la niña de 6 años estaba consumiendo los alimentos en la institución educativa donde asistía cuando se atoró se investiga por parte de las autoridades y recibió la atención necesaria una menor de 6 años se encontraba en su colegio ubicado en el barrio Porvenir del Río en el municipio de Mosquera Cundinamarca allí en la hora del refrigerio y según la información inicial se habría atorado con un alimento que posteriormente le habría causado la muerte por asfixia el hecho se presentó el 13 de septiembre hacia el mediodía según la información de las autoridades en Mosquera la institución educativa se habría comunicado con la madre de la menor diciéndole que la niña estaba presentando algunos problemas y que se requería la asistencia de ella en el colegio desde la Secretaría de Salud del municipio explicaron que ya se encuentran adelantando las investigaciones del caso para saber si hubo una negligencia por parte de la institución educativa porque los familiares de la niña están hablando de moras en la atención a la menor en el momento en el que estaba atorada con la comida en cinco minutos las siete cárcel para seis presuntos integrantes de los articuladores en un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional fueron judicializados seis presuntos integrantes del grupo delincuencial Los Contaminadores dedicado al hurto de mercancía que era transportada desde Puerto Buenaventura Valle del Cauca a otras partes del país un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía impuso medidas de aseguramiento en contra de los presuntos cabecillas de la estructura John Jairo Gómez Gómez alias Pirrio o Pirri Francisco Javier Orozco Valencia y Diana Quiñones asimismo los conductores Carín Cifuentes Calero Giorgi Alberto González Franco y Carlos Humberto López Rojas de acuerdo con la investigación liderada por un fiscal de la seccional Valle del Cauca los presuntos cabecillas del grupo delictivo contactaban a conductores de camiones quienes también hacían parte de los contaminadores y robaban de los vehículos parte de la mercancía que era suministrada por empresas de granos y fertilizantes para luego venderla la fiscalía pudo establecer que los contaminadores habrían participado en al menos cinco eventos delictivos ocurridos entre los años dos mil veinte y dos mil veintitrés en las vías nacionales de Buenaventura Buga y Tuluá en el departamento del Valle del Cauca personal de la Sijín hizo efectiva las capturas entre el treinta y uno de agosto y el primero de septiembre en medio de diligencias de registro y allanamiento Sistema Informativo seis cincuenta y siete minutos para finalizar Ramiro Andrés Barrera Prada el universitario que murió tras accidente de tránsito en la vía Piedecuesta Ramiro Andrés Barrera Prada era estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Pontificia Bolivariana UPB él perdió la vida en accidente de tránsito en la autopista Piedecuesta Florida Blanca hay consternación tristeza y dolor lo que están viviendo los familiares y amigos y compañeros que conocieron a Ramiro Andrés Barrera Prada de veintiún años quien perdió la vida en un accidente de tránsito ocurrido en la mañana sobre el ocurrido la mañana sobre el mediodía de este jueves catorce de septiembre en la autopista de Piedecuesta Ramiro Andrés estudiaba Ingeniería Mecánica en la Universidad Pontificia Bolivariana de hecho acababa de salir de las instalaciones de la institución cuando se presentó el siniestro vial Ramiro Andrés Barrera Prada ha partido a la Casa del Padre como familia UPB lamentamos esta triste partida y nos unimos especialmente en solidaridad y en oración no sólo como con los compañeros sino con toda su querida familia es el motivo para que nos unamos más que nunca en gestos de solidaridad y cariño que sea Dios el vencedor de la muerte y que nos ayude en este momento de dificultad expresó el padre Juan Pablo Galvis vicerector pasoral de la universidad el estudiante se desplazaba hacia las 12 y 20 del mediodía al mando de su motocicleta marca Duque de placa PSN 11F por la autopista Piedecuesta Florida Blanca en sentido sur norte a pocos metros de la puerta de la universidad según una de las versiones aportadas por testigos un carro Chevrolet Spark GT de matrícula RMV 954 de color gris habría cerrado al motociclista en su trayecto posterior a esto perdió el control de su moto cayó a la vía y fue arrollado por un bus afiliado a la empresa Sol Caribe de placas TTY 746 salió de la universidad iba normal y un carro lo cerró contra un bus perdió el control y pasó lo inevitable dijo un allegado a la víctima Sistema informativo con tristes noticias cerramos esta información de hoy viernes 15 de septiembre de 2023 día 258 restan 107 107.7 restan 107 días claro que sí continúen en los 107.7 Solar Estéreo con la música romántica de aquí en adelante y mañana con la bendición de Dios estaremos en otro espacio comunitario aquí de nuevo de 6 a 7 de la mañana transmite Solar FM Estéreo compartimos Roque Luis Solaya y Marta López para que nos encuentren más o menos fácil en Facebook un feliz día 7 en punto hasta este momento la información con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio